Sultana, he venido a verla, Sultana. Zumbul, ¿qué está pasando aquí? Por Allah, que no lo sé, pero de inmediato averiguo. Ven conmigo. Sean cuidadosos. No rompan nada. ¿Sultana? Cuéntame las novedades, Fidan. Arreglaré la habitación como usted quiere, mi Sultana. Pero tomará tiempo. Quiero que se den prisa. Debo mudarme lo antes posible. ¿Dónde está Fátima? ¿Se perdió de nuevo? Parece que el príncipe la llamó. Está con él. Que se recupere. Porque si sigue así, haré que la expulsen en solo un instante. Iré a mi habitación cuando vuelva Fátima a que venga. Como usted ordene, Sultana. Maidebran. ¿Qué está pasando aquí? A ti no te importa. No te daré explicaciones. Por lo que veo, te estás acomodando en la habitación de la Madre Sultana. ¿Qué problema hay con eso? Tú no pierdes tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que la Madre Sultana ha muerto? El luto ya terminó. Es importante la continuidad en el harén. No se puede quedar estancado. Se formará un nuevo orden y te aconsejo que empieces a acostumbrarte o de lo contrario tendrás que hacerte a un lado. ¿Tu primer acto es mudarte a la habitación de la Sultana? ¿Eres más importante que el príncipe? Explícame por qué aún mi hijo no tiene su habitación. Cuando Mustafa finalmente se vaya, su habitación será para el príncipe Mehmed. Y cuando yo me mude, la mía será para Kulf. Maidebran. Que Allah se apiade de ti que lo has pensado todo. Sumoy. Sultana. Tomó sus aposentos y no muestra ningún respeto por la Madre Sultana. Hará que todas las mujeres hagan lo mismo. Sultana, ¿le informará a Su Majestad sobre esto? No. Yo no voy a decírselo. Ah, bien. Señorita Gülfem. Sultana. ¿Cómo ha podido permitir eso? ¿Qué cosa, Sultana? Maidebran se mudará a los aposentos de la Madre Sultana. ¿Es cierto? Sí. Yo no sabía nada. ¿No lo sabías? Eres una funcionaria de Laren, Gülfem. No debe volar un ave aquí sin tu conocimiento. Ella tiene más autoridad. ¿Qué cosa puedo hacer? Señorita Gülfem, puedes decírselo al sultán y él se encargará de ella. Esto es faltarle el respeto a nuestra hermosa Madre Sultana. ¿Acaso no lo crees? ¿Acaso no lo crees?